Puro efectivo, puro sabor, ya se la sabe el viajón Al millón con mi compa Chonchins, ahí estamos Detonaciones de artefactos explosivos que anuncian una guerra hacia el señor Iba pudeando con la muerte, operativos de guerra se acercaba a un pelotón De parte del capo sinaloense, Nacho Coronel también es jefe No se sabe si la muerte se inventó Autoridades y enemigos son las plagas que atacan a nuestra corporación Soy coronel y soy amigo y si publican que no existo ya me hicieron un favor Saben que soy 100% chapo, de los grandes capos de Durango Sin prisa la noticia no fui yo Ahora sí sintieron contrapesos, mi comunidad desde Nascenso Peleamos por la plaza, peleamos por mi casa, cuentándose arreglan con traición Soy don Nacho, soy el capo, soy el coronel Puro efectivo viejo, ya se la sabe, compa Rolando, estamos al millón Si me mataron no imaginan el problema que se espera, la venganza se aumentó Tengo problemas de achacarón, medicinas a mi cuenta y la vuelta le falló Metamfetamina, cocaína, varias toneladas heroína, con lijas ya la historia se cambió Ha provocado mucha furia y una guerra se abecida a la esquina de un panteón Se le matamos varias filas, se dilatan las pupilas, se lo piensan en traición Traigo atravesado los contrarios, gente del gobierno ejecutados Suspecían que fue desaparición Ahora sí sintieron contrapesos, mi comunidad desde Nascenso Peleamos por la plaza, peleamos por mi casa, cuentándose arreglan con traición Soy don Nacho, soy el capo, soy el coronel Saludote a todos los compas del día, pide con más contras ¡Así son!